El equipo se sacrificó al máximo, importante para el grupo porque en realidad sabíamos que era un rival directo. Uno se puede conformar siempre cuando los tres puntos se quedan en casa. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero con trabajo creo que vamos a hacerlo. Igual mi motivación no cambia por un gol que marque o por un buen partido que tenga. Mi objetivo principal es campeonar a fin de año y voy a dar hasta lo imposible porque así sea.